Y este fin de semana se corre en Santa Cruz de la Sierra la cuarta fecha del campeonato sudamericano de rally. Y Roberto Saba es el líder en su categoría a nivel sudamericano y espera consolidarlo en nuestra ciudad. Roberto Saba, actual líder de la categoría RC 2N, tiene la oportunidad de dar un paso rumbo al título sudamericano. Si gana el fin de semana la cuarta fecha que se correrá en Santa Cruz. Esta es la prueba clave, tenemos que salir a ganar, no pararnos, sumar todos los puntos que se pueda para mantener a los líderes y tratar de ya definir el campeonato en Uruguay. Saba tiene como escolta a Eduardo Capiperedo. Demuestra el nivel de los pilotos en Santa Cruz y en Bolivia, así que estamos punteando al sudamericano. La fecha Coda Sur en suelo cruceño comenzará el día viernes con la alargada promocional. El sábado la primera etapa en las rutas del Torno y domingo rugirán los motores en la zona del Uruguay. Va a ser una linda fiesta, invitar a todos los amigos a que vayan a la ruta a apoyarnos. Va a ser, va a haber unos autos espectaculares, vienen R5, vienen unos R3 también, así que va a ser autos de primer nivel para disfrutarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!